Hay que esperar, hay posibilidades, se está dialogando, nuestros representantes están dialogando, vamos a esperar y tener la tranquilidad que los directivos elijan lo mejor para ellos y lo mejor para el que lleve. Hay opciones, así como las hubo con algunos equipos colombianos, lo de Flamenco fue un toque que hubo, de algunos amigos empresarios, hay también algunas cosas con el Oriente, con Arabia, hay también algo con Egipto, vamos a esperar estos días qué análisis hacemos y qué podemos determinar buscando el bien. A mí lo que más me gusta es poder trabajar con tranquilidad en donde le exijan a uno, pero uno también tenga las cosas, que le digan a uno, usted tiene que ser primero y tiene este grupo de jugadores y tiene esas condiciones, eso me gusta, me gusta competir, si fuera por la plata hacía días estaba en China, por ejemplo, pero no, me gusta es competir. Contento de poder venir a colaborar en estos objetivos que tiene el fútbol joven, juvenil de Barranquilla, del Atlántico y bueno, conviviendo igualmente con el fútbol. Bueno, siempre hay que estar al tanto, en donde he estado, he estado presente con las selecciones juveniles y eso, porque es un paso importante, una estructura importante para poder tener arriba mejores jugadores en todos los sentidos. Bueno, eso siento las generaciones, acuérdense bien que siempre hubo estos detalles. Hay que seguir luchando en que el jugador joven siga mejor formado y eso le corresponde a todos los entrenadores, que le den mejor conductas, que no solamente sea el balón, que sea también la personalidad, la madurez, el grado de cómo actúa como persona. Pero yo siento que la imagen de los jugadores colombianos hoy en el mundo internacional es muy buena, como todo, suceden cosas extras, pero es muy buena. Que va a ser un mundial con buen fútbol, el clima va a facilitar, a pesar que la gente cree que es muy frío, que se juegue bien, que se juegue rápido, hay equipos que van a jugar muy rápido, de alguna manera le va a beneficiar a los europeos por el clima, porque están acostumbrados a eso, a esa dinámica de canchas mojadas que le facilita un fútbol más rápido. ¡Gracias!